La futura presidenta de los argentinos se va a definir entre dos mujeres. Esto lo viene diciendo desde hace bastante tiempo Lilita Carrió. Y estamos con uno de sus hombres de confianza, Gerardo Contegrán, uno de los hombres que integra la coalición liderada por Lilita. Bueno, Gerardo, ¿va a ser así? ¿Va a ser entre dos mujeres? La carrera final al 28 de julio. La carrera final va a ser entre dos mujeres y dice que gana la del norte. Que gana la del norte contra la pingüina del sur. Así es. ¿Cómo van a ser? Porque hay que remontar mucho. Mire, si usted observa o recuerda el panorama de algunos meses atrás, en marzo, en febrero, estaba muy cristalizado en la conciencia colectiva de la sociedad lo que el gobierno quería instalar, que era que resultaba invencible en el proceso electoral del día 28 de octubre. Y la verdad que la teoría de la invencibilidad, que la siguen sosteniendo, la tratan de alimentar, cada día tiene más debilidad. Esa teoría tiene más debilidad. En alguna medida por las construcciones positivas que hemos hecho desde la coalición cívica y en alguna medida también por los desaciertos que ha venido cometiendo el gobierno que ponen en duda de muchísimos ciudadanos que pensaban votarlos la conveniencia de la reelección. Los fenómenos de corrupción, la elección de Córdoba, muchos episodios han ido concatenando como para que creo que muchísimos ciudadanos que veían como indefectible el resultado hoy digan... Ahora vamos a hablar, Gerardo, sobre todos estos temas porque también está el tema Santa Fe, que es muy importante. Pero, por otra parte, el gobierno exhibe indicadores muy favorables, el crecimiento económico durante todos estos años, la baja del desempleo, la mejora de los indicadores sociales. ¿Cómo se van a distinguir ustedes? Bueno, yo personalmente creo que hay algunos logros indiscutibles, la renegociación de la deuda pública y el crecimiento económico. Ahora, yo pregunto al ciudadano que me ve, ¿usted siente en su bolsillo que haya una mejoría real en su economía? ¿O seguimos en un modelo de alta concentración del ingreso en determinados sectores y una falta de redistribución hacia los sectores de la clase trabajadora y hacia los sectores de la clase media? ¿La clase media ha reconstituido de verdad su ingreso de un modo muy fuerte? Yo escucho muchísima gente que no opina eso. Simplemente basta ir a cualquier supermercado a hacer las compras, cosas de las que me ocupo a veces con mi mujer, para comprender con mucha claridad que la inflación no es la que mide el INDEC. Esto ya es un hecho conocido por todos los argentinos. Sí, los indicadores oficiales están muy cortados. Cualquiera sea su nivel de información, se sabe que lo que indica el INDEC no es lo que la realidad maneja. Ahora, si usted modifica el índice de costo de vida, obviamente que tiene reflejado menores índices de pobreza y de indigencia. Medidos contra un costo de vida que no es real. Entonces, lamentablemente también, y esto lo están diciendo algunos analistas muy serios de la economía, en algunos índices que miden una supuesta reducción muy fuerte del desempleo y de la indigencia, y de la pobreza y de la indigencia, tenemos que ver si esto es efectivamente tan así a partir de la cosa de la que no existe duda, que el índice de costo de vida es falso. Ahora, Gerardo, ¿Lilita va a hacer mucho hincapié en lo económico o va a apuntar también al tema institucional, a lo social? Nosotros vamos a presentar un programa de gobierno que va a comenzar a ser desarrollado con la presentación de la fórmula. Este miércoles es el lanzamiento oficial. Es el lanzamiento oficial. Y que va a abarcar todos los temas que le importan a los ciudadanos. Es decir, va a haber explicaciones de qué pensamos hacer con la economía, qué pensamos hacer con la seguridad, qué pensamos hacer con la educación, qué pensamos hacer con la salud. ¿Qué pensamos hacer con el tema institucional? Porque en esta materia el gobierno tiene déficit gravísimos. Ha habido una concentración en la gestión de Kirchner en la presidencia de la República de facultades que le corresponden al Congreso de la Nación, usted bien lo sabe. El presupuesto hoy en día, con la concesión de los superpoderes que lo habilitan al jefe de gabinete a mover las partidas de un modo muy... Sí, Kirchner sacó, casi duplicó la cantidad de decretos en estos cuatro años y pico de gobierno con respecto a las leyes que sacaron. Sí, y lo que agrava esa tendencia a gobernar por decreto es que teniendo mayoría en ambas cámaras, lo mismo prescinde del Congreso de la Nación. Yo creo que en materia de calidad institucional este es un gobierno con gravísimos déficits, no hay reuniones de gabinete, no hay conferencias de prensa, es una conducción centralizada y radial en donde no hay ámbitos de debate. No los hay ni en el Congreso ni siquiera en el propio gabinete. Ahora, también la idea que busca transmitir, me parece, el gobierno, Gerardo, es bueno, nosotros somos los únicos que estamos en condiciones de garantizar la estabilidad económica y me parece que Lilita va a tener que trabajar mucho ese tema. Lo mismo decía Menem en el 95. En el 95 yo acompañé la fórmula Bordón Álvarez, un 30% de los argentinos nos acompañó, un 50% compró el discurso de que la única garantía de estabilidad en Argentina era la dupla Menem-Cabalo y así no fue. Entonces, yo personalmente pienso que los ciudadanos argentinos deben reflexionar muy profundamente qué hacer con su voto, porque sería lamentable que en un par de años, al igual que pasó en el 97 con el Menem mismo, estén lamentándose de haber elegido la reelección y no el cambio. Se sabe poco, me parece, de lo que pueda llegar a ser Lilita Carrillo en materia económica, o por lo menos quiénes son sus alfiles en esa materia. Ella ya ha anunciado públicamente, y de un modo reiterado, que su ministro de Economía, en el caso de ganar, va a ser Alfonso Prat-Gay, quien fue presidente del Banco Central, en un tramo de la gestión del presidente Kirchner. Eso es un tema ya decidido. Un tema decidido. Las dos personas que ella ha dicho van a integrar su gabinete son Alfonso Prat-Gay, como ministro de Economía, y yo como jefe de gabinete. Gerardo, ¿van a trabajar mucho ustedes en la campaña, en lo que son los estadios medios de la población? Porque la elección de Córdoba, donde la capital fue totalmente contraria al kirchnerismo. La elección en Santa Fe, donde, por ejemplo, Rosario arrasó Hermes Wiener, finalmente terminó ganando la provincia. Están indicando que hay cierta resistencia en determinados sectores medios de la sociedad, por ejemplo, los que pueblan la ciudad de Buenos Aires, a este gobierno o al kirchnerismo. Claro. Yo creo que estos sectores a los que usted hace referencia, tienen una actitud crítica hacia los fenómenos de la corrupción, a los fenómenos de la hegemonía de poder, de falta de vocación por construir consensos. Se nota un gobierno muy cesarista, muy decepcionista, que escucha poco, que resuelve, pero lo hace sin escuchar y muchas veces cuando uno no lo escucha, se equivoca, hay que oír. Sin ninguna duda, el triunfo del socialismo en Santa Fe, que comparte y acompaña la fórmula Carrió Giustiniani, porque la integra, por otra parte. Más este escenario de Córdoba, donde el 36% de los ciudadanos que votaron por juez están hoy sin candidatos a diputados nacionales, porque el juez no ha presentado la lista electoral en esa distrita. Y nosotros hemos armado una lista muy fuerte, muy poderosa en Córdoba, donde hay una vieja militante del ARI, más dos justicialistas y un radical en los primeros lugares. Ahora, se esperaba por ahí una... ¿Los desilusionó que Biner no se haya manifestado un poquito más contundentemente? ¿Él dijo, no voy a participar de la campaña? Es absolutamente comprensible, porque en la estructura de su frente electoral con el que él triunfó en Santa Fe, hay personas que no están a favor de la candidatura de Carrió. Y él debe respetar lo que es su frente electoral con el que llegó para gobernar su provincia. Pero, por ejemplo, el intendente Rosario se ha manifestado de un modo contundente y rotundo por la candidatura de Carrió. El Congreso Nacional partidario lo hizo el 26 de mayo, lo ratificó ahora. Así que el socialismo, de un modo inmensamente mayoritario, salvo casos aislados, está detrás de la candidatura de Carrió. ¿Gerardo, usted se va a encargar de organizar un poco las recorridas de Islita en el interior? Nos vamos a dividir tareas. Yo seguramente voy a recorrer con preferencia las provincias del norte y del oeste. Yo soy sanjuanino, así que Cuyo lo asumo con mucho gusto como territorio propio en el sentido de los afectos. Y después recorreré la provincia de Córdoba con muy especial dedicación. Yo estudié en la Universidad Católica de Córdoba, he vivido 5 años allá, estoy casi con una cordobesa en un territorio que conozco muy bien. Y después recorreré Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Las Río. Y formalmente la jefatura de la campaña electoral la va a asumir Patricia Bullrich. La está coordinando Patricia Bullrich y ella también obviamente va a tener un rol importante porque además de eso es candidata a diputada en primer término en la capital federal por la coalición civil. Y en Provincia de Buenos Aires con Stolbizer. En Provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbizer y con el primer candidato a diputado nacional que es Adrián Pérez, una persona valiosísima que se ha formado al lado de Carrió y que expresa los mejores valores de esa fuerza política. Gerardo, gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, todos los detalles entonces de cómo se prepara Lelita Carrió para esta contienda electoral aquí dialogando con Gerardo Contegrán. Vamos a una pausa recordándoles que usted ya puede seguir esta entrevista en nuestro portal de internet www.asteriscos.tv que se actualiza, atención, las noticias de ese portal se actualizan las 24 horas. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.